Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Como cada mes, hoy os traigo un haul de Pinto de Blue, pero con muchas novedades. Así que si queréis verlo, quedaros a ver el vídeo. Mientras que os voy enseñando estas servilletas, os cuento para las que seáis nuevas en el canal que Dipinto de Blue es una página de venta online de servilletas y papel para decoupage donde yo compro cada mes el material para realizar mis trabajos. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Dipinto de Blue hace envío a todos los países y además de las servilletas tienen el papel soft o papel japonés que ya me habéis visto utilizarlo en muchos de mis trabajos. Y ahora, este mes, como novedad, han traído papel de arroz italiano que os voy a enseñar dentro de un momento. Con respecto a todas las dudas que tengáis, Dipinto de Blue tiene un apartado especial que responde a todas vuestras dudas en cuanto a envíos y precios. Así que podéis consultarlo ahí que seguro que responde a vuestras dudas. Y os lo vuelvo a repetir. Os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo, debajo, donde pone mostrar más y en el primer comentario. Porque siempre lo digo unas cuantas veces a lo largo del vídeo y aún así me lo seguís preguntando en los comentarios que dónde se compran las servilletas. Que por cierto, tengo unas suscriptoras que son un sol. Os quiero un montón porque muchas de vosotras ya os encargáis de contestar mis comentarios y me ahorráis muchísimo trabajo y solucionáis las dudas a personas que, bueno, son nuevas en el canal y no saben ese tipo de información. Así que muchísimas gracias a todas las que me ayudáis y contestáis con los comentarios de compañeras que no saben algunas cosas y les ayudáis y me ayudáis a mí también. Bueno, pues vamos a seguir con las novedades. Es que tengo dos cosas nuevas para enseñaros. Y aquí tenemos una de las novedades que os decía, estos papeles soft o papel japonés tan preciosos que son diseños exclusivos de Celia Vallespi para Dipinto de Blu. Fijaros qué finito es este papel, ya me habéis visto trabajarlo en otros, en algunos vídeos del canal. Pero la novedad es que son diseños exclusivos de la serie Oficios. Fijaros en los alfareros, qué cosa más bonita. Aquí tenemos a los artesanos que trabajan con la madera, los carpinteros, las cajitas de herramientas. Si tenéis vuestro marido, vuestro padre o algún amigo que se dedica a esto, podéis hacerle un regalo personalizado súper bonito. Estas láminas tienen una medida de 30 x 41 cm y ya os digo, son diseños exclusivos de Celia Vallespi y los ha hecho para Dipinto de Blu. No lo podéis encontrar en otra tienda, solamente en Dipinto de Blu. Estos son los jardineros, fijaros qué cosa más bonita. Las flores, un invernadero, dos jardineros trabajando, las herramientas. Y este de los panaderos, ¿qué os parece? Dejadme en comentarios el oficio que más os ha gustado. Por cierto, las colecciones exclusivas van a seguir, van a continuar y van a traer muchas más colecciones exclusivas en Dipinto de Blu. Estas para los químicos, la gente que hace perfumes. Aquí tenemos a los artesanos que trabajan con el vidrio, que hacen jarritas, botellas, fijaros qué cosa más bonita y más original. Esta hoja está dedicada a las costureras, los astres, con las telas, las maquinitas de coser. Esta hoja es para los pescadores, con su barquito, la caña de pescar. Esta es para los pastores, con sus ovejitas, los quesos, el rebaño. Así que si os gusta alguna de estas hojas, la tenéis disponible en el apartado colecciones de la página Dipinto de Blu. Y vamos con la otra novedad, que es el papel de arroz italiano. Seguro que muchas de vosotras sabéis lo que es el papel de arroz. Y este es papel de arroz italiano. Como veis, unos diseños súper bonitos. Esta es la hoja de España. Esta es la de Rusia, fijaros qué preciosidad. Viene en un tamaño de 32 x 45 cm. Tamaño A3. Tan grande que casi no me cabe en cámara. Fijaros qué preciosidad esta de la India. Esta viene con varios paisajes diferentes, fijaros qué preciosidad. Ya sabéis, las que habéis trabajado con el papel de arroz, que es súper fácil de colocarlo. No se arruga, podéis moverlo, reposicionarlo y no tenéis ningún problema porque no se rompe. Fijaros este qué bonito, con tono así como acuarela, en tono rosa, malva. Aquí tenemos otro paisaje de acuarelas, también en varios tamaños. Este es el de las motos estilo vintage, fijaros qué preciosidad. Estos son algunos de los modelos, pero tenéis muchos más en la página Dipinto de Blu. Este me encantó con las bailarinas estas de la Danza del Vientre. Este también es muy, muy bonito. Aquí tenemos canastos de frutas de diferentes formas y tamaños. Como estas láminas son tan grandes y traen tantos dibujos y diferentes tamaños, podemos hacer con una sola lámina un montón de trabajos. Aquí tenemos otras cestas con frutas, mira, frutas sueltas, castañas, peras y este de las japonesas. ¿Qué os parece? No me digáis que no es una preciosidad. Este lo he cogido porque tengo en mente hacer un trabajo con un aire egipcio. La verdad es que me va a quedar súper bonito. Este también me parece súper precioso, con las japonesas y con la carita triste en diferentes tamaños. Otro de egipcio, fijaros qué cosa más preciosa. Es que me gustan todos y es que estoy enamorada de este papel. Próximamente os haré tutoriales y os enseñaré cómo se trabaja con él, aunque seguramente muchas de vosotras ya lo habréis probado. Este papel me tiene súper enamorada porque esta muñequita me encanta. Donde yo vea algo que lleve la Betty Boop, ahí que me lo compro. Y este de las bailarinas también, muy bonito. ¿A quién le gustan los caballos? Fijaros qué bonito este con fotos diferentes de caballos, en diferentes estampas y tamaños. Tortugas. Este tiene un aire japonés, así con una grulla en un paisaje precioso. Y los tonos azules que son turquesas que me encantan. Ahora vienen los pequeñitos en tamaño A4. Este de las japonesas. Este de los delfines que me encantan en los tonos azules que tiene. Fijaros qué cosa más preciosa. Para decorar una caja así grandecita. Estos peces también, preciosos. Y por último, esta hojita de caracolas. Pero antes de irme, voy a enseñaros la diferencia entre el papel soft y el papel de arroz. Para todas aquellas amigas que no la sepan. Esto es papel soft o papel japonés. Es un papel muy finito, como una servilleta. Fijaros que se transparenta. El de mi mano izquierda es papel soft o papel japonés. Y el de mi mano derecha es papel de arroz. Fijaros la diferencia simplemente en la textura. Que el papel de arroz es más grueso. Y el papel soft es más finito. Este papel, que es el papel de arroz, tiene como una especie de hebras. Y al cortarlo, si lo podéis apreciar en cámara. Hace como una especie de pelusilla. ¿Lo veis? No sé si podéis apreciarlo bien. Hace una especie de pelusilla. Pero a la hora de integrarse en el trabajo y de trabajarlo, es igual de fácil que el papel soft. El papel soft es mucho más finito. Y es como una servilleta, pero mucho más resistente. No se arruga tanto y se puede trabajar con las mismas condiciones que el papel de arroz. Muy fácilmente. Para pegarlo, pues yo normalmente utilizo el pegamento mate de American Decor. Y últimamente utilizo mucho también el paper. Que es más líquido que el pegamento mate. Así que espero que os haya quedado un poquito más claro la diferencia entre papel soft y papel de arroz. Y ahora sí, llegamos al final. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, déjame un comentario y dime cuál de los oficios te ha gustado más. Dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.